Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video aprenderemos a elaborar una flor de origami. Vamos a ver cómo se realiza. Los materiales que utilizaremos serán dos cuadrados de papel del mismo tamaño. Los colores ustedes lo eligen a su preferencia. Primeramente elaboraremos la flor tomando nuestro cuadrado y doblando por la mitad de esta forma. Desdoblamos y doblaremos por la mitad en el otro sentido. Bien, desdoblamos nuevamente y voltearemos nuestro cuadrado. Ahora doblaremos por las diagonales. Desdoblamos y marcaremos la otra diagonal. Bien, hecho esto, lo que haremos a continuación será guiarnos de este triángulo marcado, llevando esta marca hacia el centro y regresando esta otra a la parte de afuera. Bien, haremos lo mismo del otro lado. Meteremos este doblez y presionaremos por arriba, obteniendo este pequeño triángulo. Bien, a continuación tomaremos las puntas de la parte inferior y las llevaremos a la parte superior. De este lado y del otro. Bien, daremos vuelta a nuestra figura y realizaremos el mismo procedimiento con estas dos puntas. Una vez dobladas estas dos puntas, podremos observar que tenemos un pequeño cuadrado con unas líneas en la diagonal. Bien, lo que haremos es lo siguiente. Tomaremos una pestaña del lado derecho y la doblaremos hacia el lado izquierdo. De esta forma. Voltearemos nuestra figura y de igual manera tomaremos una pestaña y la doblaremos hacia el lado izquierdo. Bien, ahora meteremos estos lados a nuestra marca del centro. Bien, de esta forma. Voltearemos y haremos lo mismo con estos dos lados. Ya doblados los dos lados, podemos observar que en las pestañas tenemos unas pequeñas aberturas. Pues bien, lo que haremos a continuación será abrir una de ellas e introducir la otra de esta forma. Bien, lo introduciremos lo más que se pueda y una vez estando dentro lo que haremos es presionar marcando los dobleces. Y nos quedará de esta forma. Volteamos y haremos lo mismo con estas dos puntas. Cuando ya hayamos doblado las dos puntas podremos observar esta figura y a continuación abriremos un poco de esta forma y observaremos un pequeño agujero que se encuentra. Bien, lo que haremos es soplar fuertemente por este agujero. y ya soplado podemos ver que se ha llenado de aire y por último tomaremos las puntas de este lado y las doblaremos hacia afuera. Bien, ya hemos terminado nuestra flor. Bien, ahora realizaremos el tallo tomando nuestro cuadrado y doblando por la diagonal desdoblamos y llevaremos estos dos lados al centro. De esta forma. Bien, ahora llevaremos estos dos lados al centro y nuevamente llevaremos al centro estos dos lados. bien, volteamos nuestra figura y doblaremos por la mitad llevando esta punta con la otra. presionamos y doblaremos la mitad de esta forma. Marcamos muy bien el doblez y desdoblamos. Bien, lo que haremos a continuación será doblar esta punta hacia adentro aproximadamente dos centímetros a dos centímetros y medio. de esta forma. Bien, lo que haremos es desdoblar y doblar del otro lado calculando lo mismo que hayamos doblado en el lado anterior. Desdoblamos y lo que haremos será volver a doblar de esta forma. Bien, tomaremos nuestra flor e introduciremos esta punta por el agujero que habíamos soplado y finalmente hemos terminado nuestra flor. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.